Estación, quejarse de la vida y en qué otra estar mejor Y tiene decidido no quejarse del dolor Y todo lo que pida va a pedirlo por favor A veces tiene miedo a descubrir que sí Que a veces es correcto lo que opinas sobre mí Con un gusto desmedido por medir por menos De todas sus opciones siempre elijo la peor Estaba obsesionado con el fin de la pasión En qué minuto, a qué hora todo se acabó A veces tiene miedo a descubrir que sí Que a veces es correcto lo que opinas sobre mí A veces tiene miedo a descubrir que sí